Vamos a estar con la parroquia en una fiesta patronal, el domingo vamos a estar en un retiro, lunes en San Miguel, martes y miércoles en San Miguel, después nos movemos a Nicaragua. El punto, hermanos, es que yo puse la alabanza alma misionera y me revolcó, hermanos, porque estamos nosotros llamados a gritar sin miedo, a caminar, usted y yo. Amén. Ahora, esa una pequeña introducción voy a hacer breve. ¿Por qué? Porque voy a hablar sobre la iglesia y sobre las sectas. Va a ser corto, hermanos, va a ser corto porque también queremos con los hermanos responder algunas preguntas sobre la iglesia. Amén. Sobre sus dudas, pero aproveche, ¿verdad? Aprovechemos porque si le preguntan los hermanos no católicos, nosotros se los podemos responder de día. Aproveche, ¿verdad? Y no pregunten otra cosa, pues, porque... Lo que vamos a hacer ahora. Bueno, nosotros sabemos que Jesús fundó, ¿cuántas iglesias? Tenemos que ser celosos con la iglesia. Amén. Con la enseñanza de la iglesia. Por tanto, tenemos que consumir solo enseñanza de la iglesia. Amén. Nosotros ni considerar, ni considerar, eh, estar escuchando a todos, ¿verdad? Ah, no, que dice, habla bien, y es bien cierto lo que dice. Muchos dicen así. Pero, hermanos, no están unidos a la enseñanza de la iglesia. Nosotros debemos de consumir alabanzas católicas, prédicas católicas. Amén. Vamos a leer. Vamos a ver, hermanos, cómo tiene que ser nuestra perseverancia. Vamos a leer lo que nos dice Eh, segunda de Juan Eh, uno Vamos a pedirle al hermano Vicente que nos que nos lea. Pero, tenemos que saber de que hay enseñanza correcta y enseñanza no correcta. Que hay Biblia que está bien traducida y hay Biblia que no son católicas, que están manipuladas. Entonces, nosotros, como iglesia, lo más sano, lo más inteligente es escuchar la palabra de Dios por boca de sus ministros. Vamos a leer segunda de Juan uno del ocho al once. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios y el que permanece en la doctrina ese posee al Padre y al Hijo y alguno viene va y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios y el que permanece en la doctrina ese posee al Padre y al Hijo y alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina no lo reciban en sus casas ni lo saluden pues el que los saluda se hace cómplice de sus malas obras palabra de Dios entonces dice pongamos atención es que esto hermanos no se necesita mayor explicación el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo ese no posee la verdad no posee al Hijo y no posee al Padre cuidado ustedes son carismáticos la mayoría o son este distintos movimientos hay revueltos que bueno decirles que yo platicaba con un predicador carismático lo puedo decir porque es verdad que me decía a mí no me importa la doctrina de la iglesia así como lo oye así como lo oye entonces ese no permanece en la doctrina de Cristo puede estar en la iglesia católico ¿en alguno ustedes así? que dice yo soy católico pero no me confieso ese no permanece en la doctrina de Cristo entonces dice no posee al Hijo y no posee al Padre si alguno viene a ustedes con otra doctrina dice no lo reciban en sus casas amén no lo reciban en sus casas pero se reciben ¿verdad? se reciben llegan los testigos de Jehová y y llegan a sus casas y le llevan otro evangelio otra doctrina no lo reciban porque se hacen cómplice dice de sus malas obras no lo digo yo hermanos o sea lo dice la santa y bendita y verdadera palabra de Dios amén y ante esa palabra toda rodilla se tiene que doblar amén vamos a leer vamos a leer lo que dice primera de corintios 15 capítulo 1 y 2 tenemos nosotros que permanecer perseverando en la iglesia de Cristo que tiene la doctrina de Cristo vamos a leer quiero recordarles hermanos la buena nueva que les anuncié ustedes la recibieron y perseverar y perseverarán en ella y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié a no ser que hayan creído cosas que no son palabra de Dios te la vamos señor primera corintios capítulo 15 versículo 1 al 2 primera corintios capítulo 15 versículo 1 2 lo voy a leer de acá es necesario que le pongamos énfasis y nosotros meditemos la palabra de Dios estamos hablando de la doctrina o la enseñanza de Cristo que es la enseñanza de la iglesia dice ahora hermanos quiero que se acuerden del evangelio que les he predicado este es el evangelio que ustedes aceptaron y en el cual están firmes también por medio de este evangelio se salvarán si lo mantienen firme tal como yo se los anuncié de lo contrario habrán creído en vano palabra de Dios hay un evangelio tergiversado y hay el evangelio que Jesús enseñó que los apóstoles enseñaron pero el que no persevere tal cual lo enseñaron dice que ha creído en vano ha creído en vano y esto lo dice la biblia quien no permanece en la doctrina de Cristo tal como le enseñó ha creído en vano por eso hermanos nosotros nos dedicamos a esta enseñanza porque decirles porque decirles no todo el que carga una biblia Dios lo ha enviado puede cargar la biblia de estudio pero no saben utilizarla no saben utilizarla yo les recomiendo hermanos estudiar estudie conozca la iglesia conozca las bíblicas son un tesoro vamos a seguir vamos a leer primera primera de Corintios capítulo 11 del no primera Timoteo capítulo 6 versículo del 3 al 5 voy a tocar primero esa cita bíblica primera Timoteo capítulo 6 versículo del 3 al 5 si alguno enseña en otra forma y no se atiende a la auténtica de Cristo Jesús nuestro Señor y a la enseñanza que honra a Dios es discusiones y cuestiones inútiles de donde proceden envidias discordias insultos desconfianzas y discusiones propias de las que tienen la mente pervertida están tan lejos de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio palabra de Dios te la vamos mire enseñan enseñan porque porque la religión negocio dice es puro negocio nos perseverar en la iglesia fundada por Jesús con la enseñanza auténtica lo voy a leer de acá dice la palabra de Dios dice si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo ni con lo que enseña nuestra religión mire si alguien enseña ideas extrañas de acuerdo con la sana de nuestro Señor Jesucristo ni con lo que enseña nuestra religión Cristo es relación y no religión ya han escuchado eso una una hermana del ministerio de oración había puesto en su facebook Cristo no es religión es relación yo le puse hermana eso es una mentira protestante eso no lo repita porque eso es una mentira y esto lo está comprobando dice que no enseña de nuestro Señor Jesucristo la sana doctrina ni con lo que enseña nuestra religión es un orgulloso que no sabe nada discutir es en él como una enfermedad y ahí vienen envidias discordias insultos desconfianza y peleas sin fin entre peleas sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad y que toma la religión como un puro negocio entonces hermanos estas citas son para que nosotros valoremos nuestra iglesia que permanezcamos en ella pero activos activos hermanos enchuflados porque si no vamos a hacernos ancianitos y sin conocer el tesoro maravilloso la biblia hermanos es un cofre lleno de tesoros pero esos tesoros así como están en usted haya un tesoro le dicen ahí hay un tesoro enterrado que tiene que hacer usted escarbar amén así es la biblia tiene que escarbarla tiene que buscarle tiene que profundizar pero si tenemos la biblia y solo vamos a leer el evangelio del día y yo ya ni lo leo sino que me lo mandan por internet y así paso no hermanos tenemos hermanos en el nombre de jesús que son que ser agentes multiplicadores de la palabra de dios ya han visto ustedes al padre luis toro ya verdad creen que el padre pues por suerte se puede esas citas bíblicas creen que él pone la la biblia de cabecera y ahí se duerme y al día siguiente ya se puede 50 citas bíblicas no verdad por el estudio por el estudio por el estudio necesitamos hermanos oiga lo que dice 20 vamos a leer santiago 5 19 20 hermanos uno de ustedes lejos de la verdad y otro lo hace volver sepan que el que se aparta que el que aparta un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y muchos pecados palabra de dios te la damos señor si alguno ve que su hermano se aparta de la verdad y lo hace volver que dice ese le salva el que le salva el alma cuántos se han apartado de la iglesia y usted sabe que esa persona no permaneció en la enseñanza de la iglesia en la doctrina de cristo y necesita que su alma sea rescatada amén estos textos son claros aunque no le guste hermanos aunque la persona no le guste pero que se dice así es lo mismo al mismo dios alabamos allá se siente bonito es el mismo jesús le voy a demostrar que no es el mismo espíritu le voy a demostrar que no no es lo mismo amén no es lo mismo no si allá se siente bonito ya si me gozo me decía una persona está mal está equivocado ahí si hay unción ya vamos a ver que unción vamos a leer primera gálatas 1 del 6 al 9 gálatas 1 6 9 no hay otro evangelio me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de cristo lo llamó y se pasen a otro evangelio pero no hay otro evangelio si no hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de cristo y siembran confusión entre ustedes pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en una forma diversa como lo hemos hecho nosotros yo les digo fuera con él se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron fuera con él anatema palabra de dios le voy a leer estas de esta versión estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto tan pronto dios oiga como le dice y es lo mismo porque en esa dice se han alejado tan pronto de aquel que los llamó pero mire que precioso dice aquí estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de dios que los llamó mostrando en cristo su bondad y se hayan hecho borrachos no dice así no dice así se alejan de dios dice y se hayan pasado a otro evangelio amén se aleja de dios el que se pasa a otro evangelio dice o no dice así está claro habla claro nuestro dios sí o no y qué vamos a hacer nosotros se han apartado dice de dios que los llamó y se han pasado a otro evangelio no se han hecho borrachos no han puesto una cantina se han pasado a otro evangelio ahora soy evangélico soy cristiano qué dice la biblia se han apartado de dios amén y se han y se han pasado a otro evangelio y vean lo que dice en realidad no es que haya otro evangelio lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de cristo cargan la biblia y qué es lo que hacen apartar a la gente de dios estoy inventando hermanos no por qué no nos gusta entonces la enseñanza el padre el padre luis toro lo dice perezosos ya han escuchado que lo dice hermanos aprendanse esta cita bíblica son poquitas ustedes de hoy en adelante no se puede quedar haraganeando porque estas citas le comprometen amén que no queden en un cuaderno allí y después mira la niña o mira el niño me mojó el cuaderno y como no me las metí en la cabeza y en el corazón se acabó lo que dijo el hermano martín entonces dice lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de cristo pero si alguno les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado es gente que escuchaba el evangelio del día es gente que iba a la santa eucaristía y dice pero si alguno les enseña un evangelio distinto del que ya conocen o el que ya les hemos anunciado que caiga sobre él la maldición de Dios va se aparta de Dios dice que caiga sobre la maldición la maldición de Dios ¿conocen ustedes alguna familia que se haya ido de la iglesia? ¿y qué piensa usted? que es gracia eso dice que caiga sobre ellos la maldición de Dios uy el hermano está maldiciendo no estoy leyendo la Biblia yo quizás usted ya la había leído pero no lo había meditado esto es esto es grave mi hijo se me hizo evangélico se consiguió una muchacha que era evangélica y hoy allá está esto es grave esto es grave grave hermanos porque dice se aparta de Dios y se pasan a otro evangelio dice que caiga sobre ellos la maldición de Dios no importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo lo he dicho antes y ahora lo repito si alguien le anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron que caiga sobre él la maldición de Dios de Dios es palabra no es palabra mía yo solo me vengo me paro aquí y les leo dos tres citas claras yo no estoy haciendo nada del otro mundo esto usted lo puede leer en su casa amén para ir terminando porque esto se debería hacer en una vigilia hermanos en una vigilia déjenme decirle a mí me encanta la alabanza pero me encanta la palabra disfruto la palabra vamos a leer para ir terminando primera de corintios once del uno al cuatro vamos a ver y hay que prestar atención segunda de corintios es segunda ojalá me aguantaran algunas tonterías claro que aguanto estoy celoso de ustedes son celosos de Dios pues lo he se como una joven virgen a la que yo he desposado y mi temor es que la serpiente que sedujo con astucia a Eva podría también pervertir la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo palabra de Dios te alabamos señor dice que estoy celoso o temo dice que como la serpiente engañó a Eva así los engaña a ustedes entonces dice que que tiene temor o tiene celos de que seamos engañados que seamos engañados leyó hasta el hasta el cinco hasta el cuatro dice en el versículo cuatro dice ahora vienen a predicarles a otro Jesús no como se lo predicamos y les proponen del que recibieron dice que vienen a predicarles un Jesús diferente al que ya les predicamos lo dice San Pablo y le traen un espíritu diferente del que ya recibieron mire del que ya recibieron y un evangelio diferente del que abrazaron y lo aceptan sin dificultad palabra de Dios te la vamos dice que usted recibe normal y lo acepta que alguien viene a predicarle un Jesús distinto al que ya se les predicó un Jesús distinto y reciben un espíritu distinto al que ya recibieron y lo soportan tranquilos pase adelante hermanito pase adelante hermano pastor ¿verdad? quiere agüita o quiere gaseosa y lo soportan dice o sea usted puede ver en la palabra el rechazo dice ¿cómo es eso que usted lo va a recibir en su casa? si usted está en la iglesia fundada por Jesús solo que usted no la valora solo fíjense que cuando anduvimos en la en la misión con el padre Mario andaba la hermana Tere con el padre y fuimos al mercado y estaba contando el padre que llegaron a hablar con una con una hermana con una vendedora y le dijo mire yo le voy a decir algo yo soy católica yo también le dijo la hermana esa hermana tenía celos de la iglesia no tenía conocimiento pero me hacelo por eso dice la biblia y usted lo soporta pase adelante siéntese y por eso los engañan amén los engañan y eso pasa eso pasa es la misma biblia si es la misma biblia pero no la leen igual o yo no sé tienen un velo pero no pueden no pueden no pueden entender estas citas bíblicas no las pueden entender es que está claro amén es que está claro aquí cualquiera tendría que desengañarse pero no lo hacen vamos a leer vamos a pasarnos ahora de leímos segunda corintios 11 del 1 al 4 ahora vamos a pasarnos segunda corintios 11 del 13 al 15 vamos a ver vamos a escuchar segunda de corintios capítulo 11 versículo del 13 al 15 en realidad son falsos apóstoles engañadores disfrazados de apóstol de cristo y no hay que maravillarse pues si satanás se disfraza de ángel de luz no es mucho que sus servidores se disfrazen también de servidores del bien pero su fin será el que se merece en sus obras palabra de dios te alabamos señor mire lo que dice recuerdan que dijo yo temo de que como la serpiente engañó a eva así sean engañados ustedes está hablando de que el diablo engaña pero por medio pero por medio de quienes ahí lo que acabamos de leer el 13 que dice pues no son más que falsos apóstoles son apóstoles enviados amén entonces un falso apóstol es el que tiene un envío falso sí que el señor me envió a mí san mateo 28 dice 18 al 20 vayan por todo el mundo entonces yo por eso ando vayan de dos en dos y andan los testigos de jehová engañando gente y esos tienen un falso apóstoles dice pues no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo mire de Cristo y esto no es nada raro oiga lo que dice ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz no pretende como ángeles de luz por eso resulta muy natural que sus servidores ¿quién? de Satanás por eso no es nada extraño que sus servidores dice pretendan aparecer como defensores de la justicia en otras dice como de justicia haciendo justicia haciendo obras buenas pero que son dice falsos enviados falsos apóstoles ministro de aquel que les conté no lo digo yo entonces dice pero habrán de terminar como sus hechos merecen palabra de Dios el tiempo es corto estas pocas citas pero con una sola cita con una sola tiene un tremendo tesoro amén tremendo tesoro si es que hermanos nosotros tenemos que estudiar amén se quieren formar se quieren formar es necesario es suficiente la formación que se está recibiendo no lo es un gran porcentaje de la iglesia mezcla eso que usted compre leche o compre agua que le han echado leche verdad eso no es fe